Un día me encontraba impartiendo una serie de capacitaciones en una entidad financiera aquí en Guatemala. Esa mañana llegué muy temprano y el público estaba compuesto por más de 70 auditores de un banco de reconocido prestigio aquí en el país. Todos tenían la expectativa de la primera conferencia del día. Así que recuerdo que comencé con una pregunta y les dije, estimados señores, ¿cuáles son las prioridades de su vida? Bueno, algunos dijeron la familia, otros dijeron la salud, otros dijeron los estudios, unos decían Dios, etc. Las respuestas eran variadas. Familia, salud, trabajo, estudios, Dios, etc. Les dije a todos los que dijeron que la familia es su prioridad, presten atención cuánto tiempo le dedican a su familia. Hubo un silencio total en la sala. Les dije muchas veces, decimos que la familia es nuestra prioridad, pero no le dedicamos el tiempo necesario a nuestra familia. No hacemos algo por el bien de la familia. Solamente creemos y queremos que la familia sea la prioridad, pero no lo es, les dije. A todos los que dijeron que la salud es la prioridad, les dije, mucha gente quiere que la salud sea su prioridad. Pero andan comiendo azúcar, harinas, grasas saturadas, no hacen ejercicio físico, no toman agua, no comen cosas saludablemente. Entonces les dije, queremos que la salud sea nuestra prioridad, pero no lo es. Solamente decimos, la salud es mi prioridad, pero no lo es. Es que si uno quiere ver cuál es la prioridad en la vida de una persona, no solamente hay que escuchar lo que esa persona responde, sino que hay que ver los hábitos de esa persona. Hay que ver cómo vive esa persona. Y así pasa con las cosas de Dios. Muchas veces decimos, Dios es nuestra prioridad. Pero cuando nos vamos a mirar la vida real de esas personas, no es Dios la prioridad. No oran, no leen la Biblia, no se congregan, no están en comunión, no participan en la comunión de los santos, no están en la iglesia, no están sirviendo. Decimos que Dios es la prioridad. Pero cuando vemos la vida de las personas, nos damos cuenta que Dios no es la prioridad. Ahora bien, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Cuáles son las prioridades? Yo le puse a este mensaje, ¿qué hacer para no quedarte estancado en la vida? Bueno, ¿qué hacer para no quedarte estancado en la vida? Comencemos entonces a ver cuáles son tus prioridades y analicemos qué prioridades deberían ir en orden desde el número uno o la número uno hasta el final. ¿Cómo es que tú puedes en la vida no quedarte estancado? Simplemente definiendo esas prioridades. Las prioridades de una persona están íntimamente relacionadas con aquello que pone de primero. Las prioridades de una persona están relacionadas con lo que esa persona considera que es lo más importante en su vida. Por ejemplo, si pasas todo el día con el teléfono en la mano, viendo las redes sociales, chateando con tus amigos, comentando fotografías de que suben ahí las personas, entonces tu prioridad definitivamente son las redes sociales. La vida funciona así. Si todo el día pasas con el teléfono en la mano, eso indica que tu prioridad es el teléfono, es la red social. Si todo el día pasas estudiando, no almuerzas, no cenas por estar estudiando, no vas a la iglesia, no haces otra cosa por estar sumergido en el estudio. Tu prioridad es el estudio. Así de sencillo. Aunque digas otra cosa, lo que haces constantemente, aquello que le dedicas la mayor parte de tu tiempo, aquello que pones primero en tu vida, esas son tus prioridades. Entonces, ¿cómo hacer para que Dios sea nuestra prioridad? Recuerden, nuestras prioridades son aquellas cosas que ponemos primero. Nosotros debemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que tengo primero en mi vida? ¿Cómo hago para no quedarme estancado en la vida? Simplemente definiendo mis prioridades y poniéndolas en orden. Muchas veces ponemos otras cosas primero antes que Dios. Y ahí está el error. Ahí está el por qué estamos estancados en la vida. Porque no tenemos a Dios en primer lugar. La clave de la vida entonces para no quedarte estancado es poner a Dios primero. Si Él ocupa el primer lugar en tu vida, entonces definitivamente tendrás una vida dichosa, una vida feliz, una vida bien aventurada. Porque te mantendrás confiando en Dios todo el tiempo, a pesar de cualquier circunstancia que pudieras enfrentar. Recuerda esto. Dios debe tener el primer lugar en todo en tu vida. Pero no solo decirlo, sino que con tus acciones, demostrar que Dios tiene el primer lugar en tu vida. Nada es más importante que Dios, querido amigo, querido hermano. Nada es más importante que poner a Dios primero. Por eso debemos dejar todo lo demás para un segundo plano. Mira lo que dice San Mateo 6, 33. Jesucristo está pronunciando el sermón del monte y nos dice más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Muy bien. ¿De qué está hablando Jesucristo? Está hablando de buscar primero el reino de Dios y luego dice y todas estas cosas serán añadidas. Mucha gente se confunde porque no lee el contexto de las escrituras y piensa que Jesucristo está diciendo que todo será añadido. Y no. Miremos. El contexto es el versículo 31 al 34. Bueno, realmente el contexto es todo el sermón del monte, pero el contexto inmediato es desde el versículo 31. ¿De qué está hablando Jesucristo? Jesucristo está hablando de comida, de bebida y de vestido. Fíjate bien. Comida, bebida y vestido. Dice el versículo 31 de San Mateo 6. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. ¿Te das cuenta las tres preguntas que hace Jesucristo ahí? Jesucristo está en el sermón del monte y dice no se afanen preguntando que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Ahora vamos al versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿De qué está hablando? De comida, bebida y vestido. Serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, Jesucristo está hablando allí que si nosotros ponemos primero a Dios, que si buscamos primero el reino de Dios, entonces Dios se va a encargar de satisfacer nuestras necesidades básicas. Comida, bebida y vestido. Dios se va a encargar de proveernos lo que necesitamos si le damos a él el primer lugar en nuestra vida. Jesús dice, no se afanen preguntando qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Busquen a Dios y Dios se va a encargar de todas estas cosas. En otras palabras, si tú pones primero a Dios, las necesidades básicas de tu vida y de tu familia serán cubiertas por Dios. Él se encargará de ti. Lamentablemente, muchas veces nosotros primero buscamos todas esas cosas y de último buscamos a Dios. Y la vida no funciona así. La vida funciona cuando pones a Dios primero. Así que, ¿qué hacer para no quedarte estancado? Pon a Dios primero. Que Dios sea tu prioridad. Si Dios es el primero, si Él tiene la prioridad en tu vida, entonces tienes que orar, leer la Biblia, estar en comunión unos con otros, asistir a la iglesia, involucrarte en el servicio a Dios, hablarle a otros de Jesucristo, disipular a otros para que lleguen al conocimiento de las Escrituras y crezcan en su vida espiritual. Cuando Dios es tu prioridad, lo primero en tu vida siempre será Dios. Tus pensamientos siempre irán dirigidos a Dios. Cuando ponemos a Dios primero, le daremos lo mejor de nosotros. Pero si Dios ocupa el segundo lugar o el tercer lugar, entonces no le daremos lo mejor. Dios tiene que ser el primero. Dios le llama la atención a los sacerdotes de Israel. Vamos al libro del profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Y Dios llama seriamente la atención a los sacerdotes de Israel, que no estaban poniéndolo a él primero. Mira lo que dice Malaquías 1, del 6 al 10. Dice así, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, lo que pasa es que los sacerdotes allí en el libro de Malaquías. Malaquías está contando todo esto y lo que Dios está molesto con los sacerdotes de Israel. Ellos estaban ofreciendo a Dios pan inmundo, pan enmohecido. Estaban ofreciendo animales ciegos, cojos, enfermos en sacrificio. Y a Dios no le agradó todo eso. Dios dijo, ¿por qué me ofrecen eso que no sirve como sacrificio? Entonces Dios les llamó la atención. Si ponemos a Dios en primer lugar, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a darle todo lo mejor. No como hacían los sacerdotes, los animales ciegos, cojos, los que no servían, los que estaban enfermos, el pan enmohecido. Todo lo traían para hacer sacrificio a Dios, por favor. No, eso no es darle el primer lugar a Dios. Ellos no estaban dándole el primer lugar a Dios. Marcos 12 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero de repente vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Te das cuenta? Esta viuda tenía poco dinero, dos blancas o un cuadrante, pero lo echó todo. ¿Eso qué quiere decir? Ella le dio a Dios el primer lugar. Ella dijo, si me quedo sin nada, no me importa, pero yo quiero darle al Señor porque Él es mi prioridad. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, se dan cuenta, todos los demás que vinieron a poner ofrendas acá, pusieron ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, la viuda, puso primero a Dios. Prácticamente lo dio todo. Jesús mismo estaba viendo y Jesús mismo está explicando después a los discípulos. A ver, amigo, hermano, cuando tú das ofrendas al Señor, ¿qué le das? ¿Le das lo que te sobra o le das lo primero? A veces nosotros realizamos los pagos de todo. Que pagamos la luz, el teléfono, la casa, el auto, el terreno, el colegio, todo pagamos. Y de último, si sobra, le damos a Dios. Error. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios en las ofrendas es darle primero a Dios, primero a Dios. La honra es primero a Dios. Cuando tú recibas ese dinero de tu salario, de tus negocios, de ganancias, de lo que sea, primero, la primera parte de lo que recibes es para el Señor. Eso en la Biblia se llama las primicias para el Señor, las ofrendas para el Señor. Pero todo lo demás, luego Dios lo solventará. Pero si tú empiezas a pagar todo lo demás de tu casa y dejas a Dios por último, probablemente le vas a dar de lo que te sobra o ya no te sobrará absolutamente nada. A veces alguien llega a visitarnos a la casa y es el día del Señor. ¿Y qué hacemos? Decimos, ay, bueno, hoy voy a recibir a la visita, los voy a atender y no voy a ir a la iglesia. Error. Mejor dile a la visita. Vamos a la iglesia primero, adoremos al Señor y luego regresamos acá a la casa y platicamos y comemos. Primero es Dios. Dios, si alguien llegó a visitarte en el día del Señor, no te quedes sin ir a la iglesia. Ve con esa visita a la iglesia. Honra a Dios con tu tiempo, dándole lo primero a Dios. Cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Muchas veces corremos al médico, corremos a la farmacia. Cuando deberíamos correr a nuestra habitación, cerrar la puerta, arrodillarnos y decirle, Señor, aquí estoy, estoy enfermo. O mi hijo está enfermo, o mi mamá, o mi esposo, mi esposa, lo que sea. Hay un enfermo en casa, yo estoy orando a ti para que me guíes. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Mira la enfermedad. Pongamos primero a Dios y ya van a ver que todo lo demás será una gran bendición. Abraham puso a Dios primero y Dios le dijo en Génesis 22, del 1 al 13, una historia fantástica, conmovedora, pero de mucha fe. Le dijo Abraham que le diera a su hijo Isaac y Abraham puso a su hijo en el altar del sacrificio. No le importó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac porque sabía que Dios se lo estaba pidiendo y para Abraham Dios era primero. Dios no le permitió que sacrificara a Isaac, pero Dios probó el corazón de Abraham y comprobó Dios que Abraham tenía a Dios primero. A veces las tareas de la casa ocupan el primer lugar, lavar, planchar, hacer la comida, cortar el jardín, arreglar el auto, pintar la casa, todo el primer lugar. Y se nos olvidó orar. Cuando debería ser que nomás te levantes en la mañana, te arrodilles en tu cama y le des a Dios los primeros minutos del día. Que abras tu Biblia y le des a Dios un devocional los primeros minutos del día. Cuando pones a Dios primero, todo lo demás marcha bien. Entonces, ¿qué hacer para no quedarte estancado en la vida? Como le puse de título a este mensaje, pon a Dios primero, mi amigo. Ahí está la respuesta. Pon a Dios primero. Lucas 10, 38 al 42. Nos damos cuenta que Marta, es la historia de Marta y María cuando Jesús llega a visitarlas. Marta estaba afanada con tanto que hacer en la casa. Estaba haciendo la comida, estaba preparando una buena limonada, que selló una bebida para Jesucristo, que el Señor estaba de visita. Y María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta regaña literalmente a María y le dice a Jesús que la regañe también. Y le dice, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana no me ayuda? Y Jesucristo le dice, Marta, 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 afanada y turbada estás con tanto que hacer. Pero María ha escogido lo mejor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hacer la comida para Jesucristo, que era el invitado, era malo? Por supuesto que no. ¿Prepararle una buena limonada a Jesucristo, esa bebida refrescante, era malo? No. Lo malo era que Marta pensó que eso era lo primero, lo más importante. Y lo más importante era que Jesucristo estaba en la casa. Y había que sentarse a escuchar a Jesucristo. Escucharlo a Él primero. Edificar la vida primero. Y luego ya ponerse a hacer las tareas de la casa. Y María escogió lo mejor. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida en todo momento. Nada ni nadie tiene que quitar ese primer lugar. Él debe ser tu prioridad. Él debe ser lo más importante. Y cuando eso sea, te darás cuenta de las grandes bendiciones que Dios tendrá para tu vida. Concluyo este mensaje con la porción, el primer versículo de la Biblia. Esa porción maravillosa. Génesis 1.1. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice la versión de la Reina Valera, 1960. Pero las versiones más antiguas e incluso muchas versiones modernas que ya se han apegado a la literatura antigua de las escrituras. Dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La Reina Valera dice, en el principio creó Dios. Pero las versiones antiguas y muchas modernas ahora dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice, por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo. Dice, la traducción Nuevo Mundo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la versión Dios habla hoy, dice, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, este versículo habla de que en el principio Dios. En el principio Dios. En el principio Dios. En el principio de tu día Dios. Por eso es importante que empieces tu día orando y leyendo las escrituras. En el principio de este día Dios. En el principio de tus estudios Dios. Acuérdate de Génesis 1.1 en todo momento de la vida. Acuérdate de Génesis 1.1 en el principio de tus estudios Dios. Señor, empiezo este año escolar, este día de estudios, este examen en la universidad. En el principio Dios. Dios, en el principio de tu trabajo Dios. Cuando llegues a tu lugar de trabajo, antes de encender la computadora, antes de poner Dios, ora a Dios Señor, te entrego este día de trabajo en tus manos. Cuando llegues al negocio, en el principio Dios. Dios, antes de abrir la puerta del negocio para que los clientes ingresen, ora a Dios y dile Señor, te estoy entregando este día. Tú eres el primero en mi vida. En el principio de cualquier cosa que realices, Dios. En el principio Dios. En el principio Dios. Cuando recibas tu salario, en el principio Dios. Toma la primicia de tu salario. Lleva esa parte al templo, a las ofrendas de la iglesia. En el principio Dios. En el principio Dios. Y experimentarás una gran satisfacción en la vida. Y una bendición extraordinaria. Si haces el precepto bíblico. Si pones a Dios en el primer lugar. Si le das a Él la prioridad que necesita. Si Él es el centro de tu vida. Si haces lo que dice Génesis 1.1. En el principio Dios. En el principio Dios. En el principio Dios. Si haces todo eso. Dios estará realmente inspirándote a seguir adelante. Y experimentarás el Señorío de Jesucristo en tu vida. El Rey de Reyes. El Señor del Universo. Al llegar a esta parte final de este mensaje te pregunto. ¿Qué hacer para no quedarte estancado en tu vida? Respuesta. En el principio Dios. Define tus prioridades. Dios primero. Luego familia. Luego trabajo. Luego estudios. Luego servicio a Dios. Luego lo que quieras. Salud. Amigos. Lo que quieras. Pero en el principio Dios. En el principio Dios. Querido amigo. Si pones a Dios primero. Entonces experimentarás esa paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. La cual mantendrá tu corazón y tu mente. En la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Recuerda. Nunca olvides Génesis 1.1. En todo momento de tu vida. Recuerda Génesis 1.1. En el principio Dios. 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 Gracias por ver el video